METERON Mirado que camina cerca tuyo, cara vemos corazones, no sabemos mente perturbada, no conocemos La dioteca se busca de diversión pa' su mente, jugar con cadáveres entretenido y normal Cuando está poseído la sangre, corre por su mano la carne, podrida, putrefacta De sus víctimas, tapas de boscas y gusanos asquerosos No le temo oscuridad, no sabe definir entre bien o mal, sale a la calle nadie sabe que se trama El demonio en su hombro susurra muerte, diabula por callejones buscando la víctima que satisfaga su placer mental Ten cuidado que se acerca a la muerte, con cara de inocente y manos con puñal, la alien está a salvo mujer Niño es mi hombre, es un ser poseído con la muerte, con ella se entretiene, sufriendo personal, desarranca la vida, su mente está podrida Rap se fue yo, Annabelle, no son ánimas, son demonios con ánimo de acelerar a los pálpitos Sin pegar párpados, son diez por dos pa' que tome el control y trate a tu Dios como un maldito emprendedor De mierda, somos la chispa que necesitaba para prender el fuego que quemó tu conciencia Miletas, la posición de Michael King, el demonio escribiendo aquí, dejando así problemas en su psiqui Stambal, vestido de chuki, marcando rima con la sangre de su victim, el dirky lo que trae hace rato es el trauco, el dirky Salió del monte gancho, en busca de una rima helada y un... El ser de dor, para prender el micrófono y hacer arder el mundo, desaparecer el humano sin cambio rotundo Me pierdo un segundo y aparezco después de dos días medio moribundo en medio de un pantano con rituales vikingos hechos por mis manos Y al lado de mi hermano, aliado del mal, hallado en estado muy fuera de lo normal, invitándote a pasar, a entrar a este trance Poseído por demonios, poseído por demonios, tú de otra tumba, que te pasa borracho El córalado de mi cráneo, a motilar de gusano Poseído por demonios, poseído por demonios, tú de otra tumba, que te pasa borracho El córalado de mi cráneo, a motilar de gusano Poseído por demonios, poseído por demonios, tú de otra tumba, que te pasa borracho El córalado de mi cráneo, a motilar de gusano Poseído por demonios, poseído por demonios, tú de otra tumba, que te pasa borracho Poseído por demonios, tú de otra tumba, que te pasa borracho De una tumba, que te pasa borracho El córalado de mi cráneo, a motilar de gusano